Cuba Información Cuando el presidente George Bush en el año 2002, un poquito antes de la invasión a Irak, amenazaba con bombardear a diversos países del mundo, incluso hablaba de atacar a más de 60 y más países del mundo, cuando se daba un golpe de estado en Venezuela, fallido afortunadamente con apoyo de Estados Unidos, y Afganistán estaba ya invadido en aquel momento, un poquito antes de la invasión de Irak, John Bolton, el que ha sido nombrado hace muy poquito uno de los asesores principales del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, asesor de seguridad del presidente Donald Trump, apuntaba hacia Cuba y hablaba de la existencia de laboratorios de armas biológicas producidos por el Estado cubano, que después vendería a supuestos países terroristas. Es decir, estaba apuntando directamente a uno de esos 60 o más lugares de hipotéticos ataques. Bueno, pues esta persona ha sido nombrada, es uno de los altos cargos del aparato de defensa y seguridad de Estados Unidos, aparato de defensa que, recordemos, llega en estos momentos a los 700.000 millones de dólares anuales, han aumentado la partida en 60.000 millones de dólares. Estados Unidos rompe récords, tanto de recortes sociales como de aumento en el presupuesto de defensa. Pues vamos a conversar sobre John Bolton, sobre la nueva escalada militarista de Donald Trump y sobre nuevas agresiones hacia Cuba. Sí, desde luego se trata de todo un nuevo recubrimiento que se está haciendo de la parte más recalcitrante que podría encontrarse. Trump está cambiando todas las piezas de su ajedrez particular y en este caso ha puesto a uno de los más reaccionarios. Es el que está detrás de la invasión a Irak y de haber tanto el bulo sobre las armas biológicas de Cuba, pues en este caso con Irak fue el bulo de las armas de destrucción masiva que nunca se encontraron. Por lo tanto, lo que tenemos es, por una parte, personajes de una agresividad internacional en cuanto a la manera de plantear las relaciones extremadamente beligerante y por otra parte, además, otro showman más, porque es muy aficionado a ir a las grandes cadenas de televisión estadounidense como la Fox, por ejemplo, a dar sus speeches particulares. Por lo tanto, se está juntando con esas personalidades que son muy cercanas a la suya, pero claro, sin darse cuenta de que tiene una relevancia política en el fondo muy importante. Es decir, las decisiones que se toman no están influyendo solo en cuanto a una decisión que puedes tomar o puedes decir dentro de un plató, sino que van a tener consecuencias muy graves. Tanto en el presupuesto que se ha destinado, es decir, es impresionante la cantidad de dinero que se va a gastar y que se ha recortado en cuanto a políticas sociales dentro del país, que ya eran bastante bajas, hay que decirlo, sino que además hay un montón de pérdidas de vidas humanas que van a haber en el exterior que son incuantificables, al menos en términos monetarios. Y por otro lado, en cuanto a lo que refiere con la relación con Cuba, desde luego van a tratar de, como ya se ha empezado a hacer, de revertir muchísimo de los avances que se habían conseguido con la anterior administración. Es decir, todo el establecimiento de las comunicaciones y ese acercamiento que había habido va a haberse trastocado de alguna manera y ya se ha empezado a ver a raíz de los supuestos ataques sónicos, porque es que además siempre llevan la misma tónica. Siempre inventan una cosa que tiene una gran cobertura mediática y luego resulta que no hay ni siquiera pruebas de ello, como es tanto de los ataques sónicos como fue en su momento de las armas de destrucción masiva. Pero eso da igual porque crea una verdad mediática que es la que sirve y la que legitima un montón de acciones posteriores. Y además otro de los hechos preocupantes es que Marco Rubio aplaudía el que se nombrara a Bolton. Por lo tanto, eso no deja de ser muy peligroso y muy preocupante para lo que tiene que ver con la relación con Cuba. Otro fanático del militarismo estadounidense en la Casa Blanca, un fanático y un showman, como decía Ivana, que escribía en el año 2015 en el New York Times un artículo titulado Para detener la bomba iraní, bombardea a Irán. O sea, él estaba ya proponiendo bombardear a Irán. Y bueno, estamos ante el nombramiento de una persona que, ya digo, apuntó hacia Cuba hace unos años En respuesta, el propio comandante Fidel Castro decía que, bueno, qué sentido tenía en aquel momento que Cuba estuviera fabricando armas biológicas para darle la excusa perfecta a Estados Unidos Para dar el zarpazo definitivo, decía, si un científico cubano hubiera estado cooperando con cualquier país en el desarrollo de armas biológicas, sería sometido de inmediato a los tribunales de justicia de nuestro país como un verdadero acto de traición Es exactamente lo mismo que está ocurriendo ahora en Siria donde Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y otras potencias ya están preparando bombardeos con la excusa supuesta de un bombardeo químico en Siria por parte del gobierno de Bashar al-Assad ¿Qué sentido tiene que el gobierno sirio en estos momentos le dé la excusa perfecta a las grandes potencias para bombardear el país cuando está ganando la guerra? ¿Estás claro? No, pues ahí, mira, en este, claro, no se habla de eso Los grandes medios, repito, de manipulación y desinformación silencian por ejemplo, y eso lo ha repetido el excelente periodista Walter Martínez en Telesur un plan diseñado incluso antes del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York un plan que puso tiempo después el general de cuatro estrellas Wesley Clark donde Estados Unidos pretendía invadir y ocupar siete países siete países del Medio Oriente, es decir, Afganistán, Irak, Libia, Siria estaba incluido en eso es decir que es algo que estaba diseñado desde antes de ese ataque que bueno, también de eso ya hemos hablado en otras ocasiones y este individuo que ha sido nombrado consejero de seguridad nacional un cargo muy importante en la administración norteamericana y especialmente en este Donald Trump donde ha ido recolocando piezas, despidiendo algunos altos cargos situando como un juego de ajedrez, situando las piezas más convenientes en el momento más oportuno para esta administración y ha surgido y entonces bueno, han nombrado a John Bolton tú has expresado muy bien que es un individuo, un belicista es un incendiario, podemos decir, un guerrerista que no participó en guerra alguna pero que tiene una influencia muy importante en esta administración desde ese alto cargo no cabe duda de que esta administración norteamericana está adoptando las posiciones más belicistas, más reaccionarias y desde luego la prensa internacional, la prensa norteamericana también está favoreciendo un ambiente, un escenario prebelicista, incluso de invasión porque el tema de Siria concretamente se le ha atragantado a Estados Unidos se le ha atragantado porque era algo que ellos aprovecharon esas revueltas, las llamadas o mal llamadas revoluciones árabes para implementar ese plan que ya tenía concebido desde antes lo consiguieron con Libia y Siria era, y es el otro objetivo para Estados Unidos para ya controlar, aquí estamos hablando de un control geopolítico mundial estaba esa estrategia, esa presión contra Rusia Rusia está creciendo de una forma exponencial muy importante tiene un peso específico en la política internacional China por otro lado, Rusia y China tienen una alianza estratégica también decisiva para el equilibrio geopolítico del mundo Estados Unidos tiene que pelear contra eso y para poder sacar réditos ventajosos tiene que controlar esa región del Medio Oriente de países importantes, también hay líneas importantes de gas, de recursos naturales, de gas, de petróleo y este John Bolton lo que va a hacer es dinamizar esa política guerrerista de esta administración es peligroso, se vuelve más peligroso pero el escenario hoy en el mundo no es el mismo que cuando la primera invasión de Irak ni cuando la segunda invasión de Irak es un escenario donde, repito el peso que tiene Rusia ahora es muy importante y la elección o la reelección de Vladimir Putin ha sido, bueno, digamos lo mejor que pueda pasar en cuanto a ese equilibrio y el peso de China económico, político y también, podemos decir, militar ya Rusia, pues son contra digamos, los factores que pueden contrarrestar ese belicismo que representa esta administración y mucho más con este asesor o consejero de seguridad nacional a la cabeza Estados Unidos además que ve en determinadas iniciativas monetarias por parte de China, por parte de Rusia y de otros actores es el caso también de la creación del petro en Venezuela pues está viendo peligrar su sistema el control de su sistema financiero el propio, está viendo peligrar la propia supremacía del dólar en las transacciones comerciales y en la venta de productos estratégicos como es el propio petróleo, etc. y desde luego necesita adelantar piezas en esta guerra poliédrica, tanto económica como militar, como diplomática que los medios de comunicación internacionales dibujan solo en la superficie pero desde luego hay muchísimos más factores de los que no nos hablan efectivamente y son factores, mira, que están lo mantienen solapado porque pensamos que si dicen la verdad si estos medios, esta gran prensa fuera realmente una prensa al servicio del pueblo y al servicio de los intereses de las grandes mayorías pues hubieran revueltas sociales por todos los sitios en muchos países porque están engañando a la gente ahí hay un poder supranacional que no se menciona y son los que deciden todas las guerras que sencillamente lo que tratan es de control el control de los recursos financieros el control de los recursos naturales o sea, el dominio en favor de qué de las potencias imperialistas encabezadas por Estados Unidos no conviene ya se ve la hipocresía que hay todas las mentiras con respecto a la guerra de Siria que hemos mencionado cómo se han armado todo este terrorismo que existe ha estado amamantado suministrado por los mismos por Estados Unidos y otros países occidentales ha sido la intervención de Rusia con ese poder y alianza con China también Irán lo que ha ido contrarrestando y también las fuerzas leales al presidente sirio las que han ido derrotando este escenario de terror que ha puesto en terreno sirio el imperialismo norteamericano y sus lacayos ¿qué va a pasar? bueno hay que ver el desarrollo de momento no han logrado su objetivo y es importante que no lo logren porque un dominio de la región por parte de Estados Unidos y Occidente implicaría más desequilibrio en las relaciones internacionales y también más problemas para los pueblos de la región y del mundo hay una cuestión también que es muy importante destacar tanto en el caso de Siria como lo que se ha empleado en el caso de Venezuela que es el discurso humanitario es decir cuando se dice en los grandes medios de comunicación que ha sido un ataque químico lo que va a reaccionar directamente es una intervención humanitaria ya no es una intervención militar sino que el cariz que toma es completamente diferente porque aún así siendo una intervención que va a ir con militares y lo que pretende es en última instancia entrar en una guerra el discurso mediático que se va a dar es completamente distinto es al final lo mismo que estamos viendo en Venezuela cuando se dice que se quiere hacer una intervención en defensa de los derechos humanos es decir ya no son aquellas intervenciones que había como por ejemplo fue en Guatemala cuando se dio un golpe de Estado a Arbenz porque había hecho una reforma agraria que le intervenía en sus propios intereses es decir no está bien visto que Estados Unidos intervenga en Venezuela para lastrar todo un movimiento que le provoca pérdidas económicas muy fuertes sino que lo que se está haciendo es un discurso completamente distinto al nombre de los derechos humanos por lo tanto hay una similitud en la estrategia y Estados Unidos la está llevando la está explotando con una fuerza muy grande en cualquiera de los dos países desde términos muy distintos pero además en Venezuela también lo había empezado a hacer con el caso de que era necesaria una intervención humanitaria porque las condiciones eran deplorables habían surgido brotes de cólera es decir todo este tipo de cuestiones y es muy importante también ver cómo se maneja desde los medios de comunicación toda esa terminología para ver qué es de fondo lo que se está tratando de legitimar y en este caso creo que este señor por una parte es muy torpe porque ya lo hemos visto cómo es su manera de intervenir en los países o su manera de crear cortinas de humo sobre determinados contextos pero sí que es verdad que creo que van a seguir llevando esa técnica de fondo de decir que son cuestiones humanitarias que apelan a la sensibilidad de todo de todas las personas que lo están viendo y de alguna manera como que se legitima y es una cosa mucho más paulatina pero que cala en el tiempo mucho más hondo que sí que sea lo que sea lo que sea Gracias.